Meditaciones Marco Aurelio Libro 12 1. Todos aquellos bienes a que deseas llegar por rodeos, puedes alcanzarlos enseguida, si no te quieres mal a ti mismo. 2. Esto es, si dejando de lado todo lo pasado, confías lo futuro a la providencia, y enderezas lo presente según la piedad y la justicia, según la piedad, a fin de abrazar férvidamente cuanto te fuere dispensado, puesto que la naturaleza te lo destinó, y te destinó a ti para ello, según la justicia, para que libremente y sin trabas digas la verdad y obres conforme a la ley y al mérito del objeto. 3. No te sirvan de obstáculo ni la maldad ni la opinión o la palabra ajenas, ni menos las sensaciones de esta mísera carne que te rodea, allá se las tendrá la parte afectada. 4. Ahora, pues, si un día u otro estás al fin de la carrera, te despides de todo lo restante y respetas sólo tu recta razón y la parte divina que hay en ti, si temes, no el poner fin a la vida, sino el no haber comenzado nunca a vivir conforme a la naturaleza, serás un hombre digno de ese mundo que te engendró. 5. Dejarás de ser huésped en tu misma patria, de maravillarte de lo que sucede todos los días como si fuera cosa inesperada, de no estar pendiente de tal y tal cosa. 6. Dios ve todas las almas desnudas de sus envolturas materiales, de esas cortezas e inmundicias que les cubren, pues, no siendo más que inteligencia, sólo llega a conocer aquellas cosas que de él mismo dimanan y derivan en estas almas. 7. Y si también tú mismo te acostumbrares a hacer esto, suprimirías muchas de tus distracciones. 8. Pues aquel que no pusiere la mira en estas carnes que le rodean, ¿perderá acaso el tiempo pensando en los vestidos, la casa, la gloria, en todo este aparato y pompa externa? 9. Tres, tres son los elementos de que has sido formado, cuerpo, espíritu, inteligencia. 10. Los dos primeros son tuyos en cuanto conviene que los cuides, sólo el tercero es tuyo propio. 11. Si apartares de ti mismo, es decir, de tu pensamiento, cuanto otros hacen o dicen, cuanto tú mismo hiciste o dijiste, todo lo que, imaginado como futuro, te atormenta, o que, perteneciendo al cuerpo que te circunda o al alma nacida contigo, no depende de tu libre albedrío, todo aquello, en fin. 12. Que arrastra en su circuito ese torbellino exterior de la naturaleza, de modo que tu mente, puesta a salvo contra las condiciones inherentes a tu lado, pura y limpia de pasiones, viva replegada en sí misma, practicando la justicia, aceptando los acontecimientos y profesando la verdad, si tú, repito. 13. Desterrares de tu espíritu aquellos afectos que dependen de la pasión y, sin preocuparte por lo venidero ni lo pasado, te hicieres a ti mismo, cual Empédocles describe el mundo, una esfera perfecta, ufana de su equilibrada redondez, y sólo diriges tus cuidados a vivir bien el momento que vives, a saber, el presente, entonces podrás, sin duda. 14. Pasar el resto de tu vida hasta la muerte con toda calma, benignidad y armonía con tu mismo buen genio interno. 15. Muchas veces me pregunto, maravillado, cómo es que amándose cada uno a sí mismo más que a todos los otros, estime en menos la opinión propia formada de sí, que la opinión ajena que se merece. 15. Puesto que si un dios apareciéndose a uno de nosotros, o si un sabio maestro ordenase a uno de nosotros no imaginar, no pensar nada, sin proferirlo al mismo punto en voz alta, no habría quien pudiera soportarlo un solo día. 16. En esta conformidad, respetamos más al prójimo cuando opina algo acerca de nosotros que a nosotros mismos. 17. Como es posible que los dioses, habiendo dispuesto todas las cosas con tanta sabiduría y amor hacia el hombre, hayan descuidado este último pormenor, a saber, que un determinado número de hombres de virtud acrisolada, después de haber tenido, por así decirlo, un pacto de alianza con la divinidad, habiéndose hecho por largo tiempo. 18. Gracias a su conducta piadosa y sagrados cultos, familiares con la divinidad, después que hubieren muerto, no hayan de volver a la vida, antes bien hayan de desaparecer para siempre. 19. Dado que esto sea así, ten por cierto que, si hubiera sido del caso hacer las cosas de otra manera, los dioses lo habrían procurado. 20. Porque si era justo, también era posible, si hubiera sido conforme con la naturaleza, la naturaleza lo hubiera puesto por obra. 21. Y como no sucede de esta suerte, si es que así no sucede, da por seguro que no convenía que se hiciese en esta conformidad. 22. Y en realidad, bien ves tú mismo que, proponiéndote esta necia cuestión, pleiteas con la misma divinidad, y no discutiríamos así con los dioses, de no ser ellos muy buenos y muy justos. 23. Siendo así, no han podido por una negligencia contraria a la justicia y a la razón, descuidar cosa alguna perteneciente al buen régimen del universo. 24. Acostúmbrate a ejercitarte aún en aquellas cosas de que desconfías. 25. Pues es así que la mano izquierda, no siendo a propósito para otras acciones por falta de uso, sostiene, con todo, las bridas más fuertemente que la derecha, por cuanto ya se habituó a ello. 27. Piensa en qué estado conviene hallarse, de cuerpo y alma, cuando te sorprenda la muerte, reflexiona sobre la brevedad de la vida, la infinidad del tiempo pasado y venidero, y sobre la poca consistencia de todo lo material. 28. Mira las causas formales despojadas de sus escorias, atiende al fin de las acciones, considera que viene a ser el dolor, el placer, la muerte, la gloria, que el hombre es el único causante de sus cuitas, como ninguno puede ser obstaculizado por otro, que todo depende del modo de opinar. 29. Conviene, en la práctica de los principios, parecerse antes al pugilista que al gladiador. Porque éste no tiene más que dejar la espada de que se vale y quedar allí mismo muerto, pero aquel dispone siempre de su mano y le basta con cerrar el puño. 10. Es del caso examinar lo que son las cosas en sí mismas, analizándolas en su materia, en su causa, en su relación con el fin. 11. ¡Qué admirable facultad posee el hombre, que depende de su arbitrio el no hacer sino aquello que es del agrado de Dios y el recibir con gusto lo que Dios le dispensare! 12. En lo que se refiere a la naturaleza, no debe uno quejarse contra los dioses, porque no faltan en cosa alguna ni voluntaria ni involuntariamente, ni contra los hombres, pues cuando yerran es siempre involuntariamente. 13. No se debe, pues, culpar a nadie. 13. ¡Cuán ridículo y extraño es aquel que se maravilla de cosa alguna de cuantas pasan en esta vida! 14. ¡O domina una fatalidad de destino y un orden inviolable, o una providencia aplacable, o un caos entregado al azar, sin dirección alguna! 15. Ahora bien, si reina una fatalidad inflexible, ¿a qué intentas resistirla? 16. Si reina una providencia capaz de dejarse aplacar, hazte digno del socorro divino. 17. Si reina un caos sin ninguna dirección, conténtate de poseer en ti mismo, en medio de ese torbellino, una inteligencia capaz de guiarte. 18. Y si el torbellino te arrollare, que se lleve trasí tu cuerpo, tu aliento y todas las otras cosas externas, no te arrebatará la inteligencia. 15. Si la llama de un velón continúa alumbrando hasta tanto que se apague, sin cesar de despedir su resplandor, la sinceridad, la justicia, la templanza van a extinguirse en ti antes de morir. 16. Cuando uno te da la sensación de haber cometido una falta, di para contigo, que sé yo si ha sido una falta, y si es que faltó, ya se ha echado a sí mismo la culpa, y así se parece al que se hubiese arañado el rostro de dolor. 17. Quien pretende que el malo no comete faltas, se asemeja al que no quiere que la higuera lleve leche en los higos, que los recién nacidos lloren, que el caballo relinche, ni que sucedan otras cosas naturalmente necesarias. 17. ¿Y qué podría hacer quien se hallase en tal hábito? 18. Si, pues, eres tan impaciente, remedia este mal. 17. Si esto no es decoroso, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. Depende de ti sólo tal empeño. 18. Conviene en todo y por todo considerar que es en sí mismo ese objeto que despierta en tu imaginación esta idea e intentar explicártelo, analizándolo en su causa, en su materia, en su fin, y en el tiempo dentro del cual cesará de existir. 19. Acaba alguna vez de conocer que posees en ti mismo algo más noble, más divino que los objetos que citan en ti las pasiones y te agitan, en una palabra, a manera de un títere. ¿Cuál es ahora mi pensamiento? ¿Acaso el temor, la sospecha, la codicia u otra pasión análoga? 20. En primer lugar, procura no hacer cosa alguna irreflexivamente, sin relacionarlo con algo. En segundo lugar, no dirijas las acciones a otra cosa más que a la utilidad del bien común. 21. Hazte la cuenta que dentro de poco no serás más que nada, que no estarás en parte alguna, que no serás porción de los objetos que ahora ves ni de los seres que actualmente viven. 22. Todas las cosas de suyo nacen para mudarse, alterarse y perecer, a fin de que otras sucesivamente nazcan. 22. Persuádete que todo es opinión y que la opinión pende de ti. Borra, pues, cuando quieras, tu opinión y como navío que dobló un cabo, encontrarás al punto buen tiempo, todos los elementos calmados y un golfo sin olas. 23. Una acción cualquiera que se termina a su tiempo nada desmerece por haberse terminado, ni recibe menoscabo alguno quien la puso en ejecución por el hecho de haberla concluido. 24. De la misma manera, pues, el conjunto de todas las acciones que integran la vida, si ésta cesare a su tiempo, no experimenta ningún daño, sólo por eso de haber cesado, ni tampoco será vejado el que hubiere concluido con oportunidad la serie de sus acciones. 25. En cuanto al momento oportuno y al término, es la naturaleza quien los fija, a veces la naturaleza individual, como sucede al que muere en la vejez, y casi siempre la naturaleza universal, cuyas partes se transforman de tal manera, que el mundo en su totalidad es siempre joven y está en sazón. 26. Además de que todo lo conducente al universo es siempre bello y tempestivo, luego, el fin de la vida no es un mal para ningún particular, no siendo vergonzoso, puesto que no depende del libre albedrío y no perjudica a la comunidad, es, por el contrario, un bien, pues es oportuno, congruente y adaptado al proceso universal. 27. Y a la verdad, de este modo sería llevado por un soplo divino el que se conformase en todo con Dios y se encaminase al mismo fin con aguda reflexión. 24. Conviene no perder de vista estos tres puntos. Primero, que cuanto pusieres por obra, no lo hagas temerariamente ni de otra manera que como lo haría la misma justicia. En lo que mira a los acontecimientos externos, persuádete, bien sucedan al azar, bien por providencia, que no debes por esto vituperar la fortuna ni culpar a la providencia. 25. Lo segundo, que reflexiones cuál es el individuo desde su concepción hasta que el hálito lo anima y desde la animación hasta el momento en que deba restituir el alma, de qué elemento se compone y en cuáles se disolverá. 26. Lo tercero, que, si de pronto levantado en alto considerares desde arriba lo que son las cosas humanas y su diversidad, ¿cómo las despreciarías al abarcar de un solo golpe de vista el inmenso espacio que por todas partes habitan vivientes aéreos y etéreos? 27. Y, por más veces que te remontases, verías al fin las mismas escenas, su mismo aspecto, su breve duración. 28. Y en esto fundas tu vanidad. 25. Echa fuera de ti estos prejuicios, así estarás a salvo. Pues ¿quién te podrá impedir que te libres de ellos? 26. Cuando te resintieres de algo, será que olvidas que todo sucede según la naturaleza universal y que te es ajena la falta cometida. 27. Además, que todo cuanto acontece siempre aconteció en esta conformidad y sucederá siempre y sucede doquiera así en este momento, ni te acuerdas cuál sea el parentesco de un hombre con todo el linaje humano. 28. No de sangre o germen, sino participación común de una misma razón, olvidas también que la inteligencia de cada uno de nosotros es un Dios y dimana de la divinidad, que nadie posee cosa alguna en propiedad, sino que su hijo, su cuerpo, su misma respiración, le vino de Dios, que todo es una mera opinión. 29. Que cada uno no vive más que el momento presente, y no pierde otro al morir. 27. Conviene constantemente recordar aquellos que por una causa u otra se encolerizaron excesivamente, los que han alcanzado la cumbre de los honores, de la desgracia, del odio o de las suertes más dispares. ¿Reflexiona después qué queda ahora de todo esto? Humo, ceniza, fábula, o quizá, ni fábula. 27. Represéntate a sí mismo los casos análogos, cuál fue Fabio Catulino en su quinta, Lucio Lupo en sus jardines, Esternino en vallas, Tiberio en Capri, Belio Rufo y, en suma, todos los que quisieron distinguirse en cualquier cosa, con una vana presunción de sí mismos, que mezquino era todo lo que les traía fuera de sí. 28. Cuanto es más conforme con la sabiduría el que uno, cuando se le ofrezca, se muestre justo, templado, dócil a los dioses, a cara descubierta, pues no hay nada tan insoportable como el orgullo insolente bajo capa de modestia. 28. A los que te preguntaren, en dónde viste a los dioses, y cómo comprueba su existencia, para darles ese culto, respóndeles, ante todo, que son visibles a nuestros ojos, además, aunque yo no haya visto mi alma, con todo también la respeto. 29. Y lo mismo acontece con los dioses, por las mismas razones que experimento los efectos de su poder en todas las coyunturas, comprendo que existen y los venero. 29. La conservación de la vida estriba en discernir claramente cuál es cada cosa de por sí, cuál es su materia, cuál es su causa formal, en practicar con toda el alma la justicia, decir la verdad. 30. Y qué más falta ya, sino aprovechar la vida encadenando una obra buena con otra buena, sin dejar el menor intervalo entre ellas. 30. Una misma es la luz del sol, aunque se vea impedida por muros, montañas y una infinidad de obstáculos, una es la materia común, por más que se halle dividida en infinitos cuerpos individuales. 31. Uno es el soplo vital, aunque se parta en una infinidad de naturalezas dentro de sus límites respectivos, una es el alma racional, aunque parezca estar dividida. 32. Y a la verdad, las otras partes de las cosas aludidas, como las respiraciones y los objetos sensibles, se desconocen y no tienen vínculo que mutuamente las una, pero estos mismos seres permanecen conectados por la fuerza que los une y por la atracción del centro de gravedad. 33. La inteligencia, por el contrario, por privilegio singular, se aficiona a lo que es de su mismo género, y se le une, sin que esta necesidad de comunicación ceda a los obstáculos. 31. ¿Qué anhelas aún? ¿Prolongar tu existencia? ¿Acaso para sentir, moverte, crecer y cesar luego, hablar, pensar? ¿Cuál de estas cosas encuentras acreedora a tu codicia? 32. Pero si cada una de estas facultades la tienes por vil, inclínate, en último término, a seguir la razón y a Dios. Pero son dos cosas opuestas el seguirlos y el acongojarse porque la muerte nos prive de aquellas facultades. 32. Cuán pequeña parte del tiempo, infinito e insondable, se ha distribuido a cada uno, puesto que en un momento va a abismarse en la nada. 33. Cuán pequeña porción de la substancia universal, cuán pequeña parte de la vida universal, cuán pequeña gleba de toda la tierra es esta en que te arrastras. Considerando todo esto, nada estimes por cosa grande, sino el obrar conforme a las normas de tu naturaleza y el sentir según las exigencias de la naturaleza común. 33. ¿Cómo usa de ti mismo tu facultad rectora? En esto estriba todo. Lo demás, o pertenezca o escape a tu libre albedrío, no es más que cadáver y humo. 34. Lo que más estimula para el desprecio de la muerte es considerar que la menospreciaron aún aquellos que juzgaban el placer como un bien y el dolor como un mal. 35. A quien sólo reputa por bueno lo que es oportuno, a quien lo mismo le da el ejecutar muchas acciones conformes con la recta razón que el practicar unas pocas, a 36. A quien es indiferente contemplar por más o menos tiempo el espectáculo del mundo, a este tal de ningún modo es temible la muerte. 36. Tú eras, amigo mío, ciudadano de esta gran urbe del mundo. 37. ¿Qué importa que lo hayas sido por cinco años o por tres? 37. Lo que está regulado por las leyes es igual a 38. Cada uno. 38. ¿Qué hay de extraordinario en que te destierre de esta ciudad, no digo un tirano o un juez inícuo, sino la misma naturaleza que te había introducido? 39. Es lo mismo que si el pretor despidiese de la escena al comediante que él mismo había contratado. 40. Pero yo no he representado los cinco actos, sino sólo tres. 41. Muy bien. 41. Pero en la vida tres actos solos componen un drama entero. 42. Porque determina el fin de la vida el que asume la responsabilidad, primero de haber integrado tu ser, ahora de disolverlo. 42. En cuanto a ti, no eres responsable de ninguna de las dos cosas. 43. Salta, pues, con ánimo alegre, que también el que te libera te será propicio. Forza